¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Mira lo que te traje! ¡Qué rico! Salía de la oficina y te los trajo. ¡Y sus dulces favoritos! Para ver si te endulzas la vida. ¡Mmm! ¡No quiero! ¡Mmm! Me encantan los dulces mexicanos. ¡Qué buenos! ¡Gracias! ¿Qué haces? Estoy buscando opciones de rehabilitación. Y mira, lo que descubrí es que la mejor terapeuta para casos como el mío está en México. Revejamos de ella, ¿verdad? Hace terapias en agua y una serie de cosas increíbles. Quiero ir con ella. ¿Y por qué no vamos a ir? Porque está todo ocupado. Ya hice cita para mañana. Bueno, pero yo te llevo. Quiero estar contigo. ¿Segura? Claro. Además, ¡mmm! ¡Quiero! Me da gusto que ya estés tomando las riendas de tu vida. Mucho gusto. Gracias. Qué bueno, hijo. Te veo muy reanimado con la rehabilitación, pero no acabo de entender. A ver, madre, paso a paso. Se supone que el doctor en el hospital me dijo que la médula espinal no se dañó. Que está presionada por la vértebra donde pegó la bala, pero esta no está seccionada. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Esa presión es la que no permite la movilidad de tus piernas. Exactamente. Bueno, pues la mejor manera de rehabilitarme es con una terapia que ayuda a desinflamar la zona afectada para que la vértebra baje la presión sobre la médula. Y dependiendo de esas pruebas, evaluar si se puede operar para reconstruir la vértebra. Exactamente. Con el riesgo de que no se mejore nada o se dañe la médula en la operación. Gracias por el apoyo emocional, madre. Se siente muy reconfortante. ¿Qué dije de malo? Es la verdad, mi amor. ¿Para qué te voy a decir que no me da miedo si me muero de pánico que te pueda dañar, madre? Es la única manera, madre. Con fe. ¿No es eso lo que siempre me has dicho? Yo quiero creer. Y también tenerle impuestos los pies en la tierra, aunque no lo sientan. Vamos paso a paso. Primero la rehabilitación y luego vamos a lo demás. Entiéndeme, quiero tener esperanzas, pero con hechos, no con sueños. Tienes razón, hijo. El hecho es que lo quieres hacer y que estás motivado. Ay, no te imaginas cómo celebro la aparición de Elena en tu vida. No, no, no. Pero yo no lo estoy haciendo por ella. Ay, por favor, hijo. ¿Crees que no veo las miradas que le echas? Te gusta. Te mueres por hacerla feliz. Señor, aquí tiene. Ah, muchas gracias, Marta. De nada. A ver, te firmo el documento y te lo llevas, ¿sí? Aquí tienes. Muchas gracias. Con permiso. Ay, pues no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no crees? Por eso vamos a ir con la terapeuta, para que evalúe el caso de Carlos. Él quiere empezar lo antes posible con la terapia y pues, obviamente, yo quiero estar con él. Te pegó duro el amor, ¿verdad? Qué duro, durísimo. Qué bueno que por lo menos alguien de la familia es feliz. Pero si me lo dices con esa cara y en ese tono, me siento mal. ¿Con qué cara? ¿Qué te dije? Pues lo dices como si tú nunca fueras a encontrar la felicidad. Ay, pues no sé. De pronto creo que hay una puertita por donde colarme en el corazón de Diana. Y de repente, cuando me voy a meter en esa puerta, se cierra y me quedo en la oscuridad total. Yo te entiendo. Mira, yo quiero que haya un motivo para celebrar el amor en esta familia. Solo somos tú y yo, hermana. Esto es suficiente para que haya una fiesta. Y te tocó a ti. El 50% Me da muchísimo gusto por ti. De verdad, te lo mereces.